¡Suscríbete! Un montón, así que pasan señores, en este caso les vengo trayendo los servers Se puede decir que los más destacados que hay en Minecraft Edition Ya que pues son los que va a haber menos lag Los que va a haber más modalidades de juego Los que pues vas a tener más confortabilidad al jugar La verdad que te la vas a pasar súper padre Hay Hunger Games, hay un montón de minijuegos señores Que ustedes van a poder explorar en este increíble server Así que pasan señores, como les había comentado Las IP estarán en la descripción Vamos a ver una entrada rápido a lo que viene siendo cada server Como pueden ver aquí estamos en lo que viene siendo el server de Pixcraft Como pueden ver, pero necesito loggearme señores Para lo que viene siendo ver Pero este server tiene un PVP, tiene un montón de cositas Como les digo cada server pues tiene un montón de cosas Y como pueden ver no me puedo mover principalmente Porque me tengo que loggear Así que pues nada señores, como pueden ver La verdad que es un server bastante bonito Hay un montón de gente El server dice que si eres VIP O sea si tú compras el VIP en el server Pues vas a poder entrar Incluso pues aquí parece que son 60 jugadores Pero en realidad caben más Por eso es que aparecen 0 de 60 Lo cual está perfecto señores Para cuando tú quieres entrar siempre te va a dejar entrar Así que pues nada señores, vamos a pasar con el siguiente server Y bueno pues vamos a hacer lo que viene siendo Una prueba señores Como pueden ver ya tengo agregado todos los servidores Que estarán en la descripción Simplemente pues vamos a probar uno que otro servidor Para que vean más o menos como es Vamos a entrar a Pixcraft Para ver como es Como les digo a ustedes Pues simplemente pues se ponen Se loggean Aquí mucha gente me había comentado De que pues si como se Lo que viene siendo se loggean un servidor Simplemente lo que tienen que hacer Es poner aquí los pasos que les da En lo que viene siendo el chat Como pueden ver Te pone que pongas Barra, register, espacio Y la contraseña Simplemente tienes que hacer eso Yo en este caso no lo voy a hacer señores Principalmente porque no quiero que sepan Que contraseña voy a poner Y todo eso Pero ustedes simplemente es súper fácil señores Es una cosa bastante sencillita Y bueno señores Vamos a pasar con el siguiente servidor El Pixcraft tiene bastantes cositas Tiene lo que viene siendo Juego del hambre Tiene PvP Tiene un montón de cositas Que como les digo a ustedes Pueden entrar y jugar un buen rato Así que bueno señores Vamos a pasar con el siguiente servidor Vamos a pasar con el siguiente servidor Que la verdad me encanta Es LiveBot Uno de los servidores bastante geniales señores Que pues vas a encontrar Para lo que viene siendo Microphone Edition Es uno de los mejores señores también Y pues nada señores En este server vas a encontrar Diferentes modalidades de juego Como Spliff Vas a encontrar también Lo que viene siendo Tercerer Games Vas a encontrar Lo que viene siendo Sky Wars Y vas a encontrar The Wall Y bueno pues ya saben Que en la descripción del video Señores estarán todas las IP Espero que pues lo disfruten No les voy a spoilear Tanto a los servidores Para si ustedes quieren pues jugar Y la verdad que todos los servidores Están súper geniales Hay un montón de modalidades Se la pueden pasar Súper genial Y pues nada señores Ya saben que todas las IP En la descripción para si se lo quieren agregar Ya saben que pues Pueden compartir este video Con sus amigos Para que más gente conozca Estos increíbles servidores Al igual que también pues No olvides suscribirte al canal Si es que no estás suscrito Para que formes parte De esta comunidad androide Así que pues nada señores Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me soy Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos